Bueno, cerramos la mesa de experimentos de emprendimiento con Marisol Mata, compañera, profesora de Empresa e Iniciativa Emprendedora y FOL en el Centro Integrado San Viator, licenciada en ADE, emprendedora apasionada de su profesión y siempre buscando nuevas motivaciones para el alumnado. Una frase que se identifica con el proyecto que hoy nos va a compartir, trabajando en valores, acercamos la escuela a los niños y niñas del desierto de Erchevi, en Marruecos. Marisol, ¿nos puedes contar con más detalle y cómo lo relacionas con emprendimiento? Sí, hola, muy buenas. Bueno, agradecer a todos los que han hecho o capaz que se haga este evento y, bueno, muchas gracias por haberme invitado a contar nuestra experiencia. Bueno, este proyecto surge porque decidimos en el claustro de profesorado de segundo de automoción de grado superior que participaran en un RAID solidario. Un RAID no es una carrera de velocidad, es, pues, ahí se trabajan competencias como es el trabajo en equipo, la colaboración, el emprendimiento y, entonces, bueno, se ajustaba muy bien a lo que nosotros queríamos trabajar en los retos con el alumnado. Pero, claro, era un RAID solidario, entonces, claro, necesitábamos un proyecto solidario. Entonces, ahí le dimos la vuelta y dijimos, bueno, pues, esto va a venir liderado por ICAS Empresa, ¿vale? La cooperativa saldrá de ICAS Empresa. Entonces, a partir de ese momento, de ICAS Empresa colgaban todos los retos del ciclo, ¿no? De segundo de grado superior de automoción. Bueno, llegamos en septiembre, le contamos el proyecto al alumnado, que, bueno, por supuesto, le entusiasmó. Y, entonces, empezó la labor investigativa por parte de ello a ver qué necesidades había en esta zona del desierto de Marruecos, en Conocteto, Erchevi, que es por donde pasaba este RAID. Entonces, bueno, había muchas, como, lógicamente, me imagino que sabréis, pero entre ellas, la que más les motivó a ellos para llevar a cabo era que es una zona donde las escuelas están muy aisladas de los núcleos de población. Entonces, hay niños y niñas que, verdaderamente, lo tienen muy difícil para llegar a clase porque tienen que recorrer distancias muy largas y, a veces, hasta de noche. Entonces, bueno, empezaron a pensar qué podíamos hacer y surge Talleres Sin Fronteras. Vale, Talleres Sin Fronteras es un proyecto que lo que consiste es en llevar bicicletas a estas escuelas para que estos niños puedan llegar a ellas, pero, claro, no nos queríamos quedar ahí porque eso, al final, es una solución a corto plazo. Las bicicletas se pueden romper, se pueden pinchar. Entonces, por eso surge lo de taller. El proyecto, entonces, fue crear talleres en estas escuelas para que ellos pudieran luego, ellos y ellas, pudieran luego arreglar, darle mantenimiento a estas bicicletas y, bueno, pues pudieran ser duraderas en el tiempo. Claro, ¿esto cómo lo hicimos? Porque, claro, ahora venía la parte, la idea ya estaba todo muy bien organizado, ahora venía a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues, por suerte, se volcó todo el centro, todo el centro profesorado, alumnado de distintos niveles primaria a la ESO y tuvimos unos donativos de bicicletas, pues, muchísimos. Los niños, además, donaban sus bicicletas con toda la emoción porque iban a ser utilizados por niños que verdaderamente lo necesitaban. Y luego, también contamos con la ayuda para la compra del material y de un taller que le dimos al alumnado, un taller de formación para que ellos también supieran arreglar estas bicicletas y luego lo pudieran transmitir allí con la ayuda de cultura emprendedora del gobierno vasco. Bueno, entonces, ya con todo esto, ellos partieron a Marruecos y, bueno, pues, efectivamente, montaron estos talleres allí. Allí les dieron una mini clase, un mini taller formativo a estos niños y niñas y luego también prepararon unos manuales en francés y en inglés para dejarles allí, bueno, pues, porque en ese momento ellos habían preparado a unos niños y niñas, pero podían, el año que viene, venir otros para que tuvieran una guía. ¿Resumen de este proyecto? Bueno, pues, para nosotros tuvo un valor increíble. Un valor increíble en cuanto a que se trabajó 100% de trabajo en equipo, un trabajo intermodular y casi empresa lideró este proyecto y lideró todos los retos del módulo, del ciclo, vamos, y después, pues, se trabajó mucho en valores. Fijaos, este año nosotros habíamos participado varias veces en ride de este tipo, pero nunca habíamos ganado y ese año cuatro de los coches que ganamos ganaron todos, primer, segundo, tercer, ganaron tres, primero, segundo y tercer premio. Y, precisamente, era por eso, porque nuestro alumnado había trabajado en equipo, había ayudado a compañeros de otros que no conocían de nada, entonces, se trabajó totalmente en valores en cuanto a sostenibilidad y, bueno, pues, fue, la verdad es que muy motivador, ganamos también ese año el premio de Casa Empresa de Emprendimiento Social y, bueno, pues, justo pudieron ir porque se fue justo la pandemia, se fueron en febrero y les dio justo tiempo a ir y llegaron cuando ya iban a cerrar, así que, por suerte, libramos. Así que, bueno, pues, si tenéis alguna duda o queréis alguna pregunta, pues, podéis contactar con Centro Sambiator. Venga, gracias.